En Pensar Chile, ubicado en Angamos 1850, se llevará a cabo un debate sobre la nueva constitución, la cual tendrá importantes panelistas. Sergio Velasco, organizador de la actividad, extendió la invitación a toda la comunidad. Hemos invitado para este viernes, a las 19.30 horas, en Pensar Chile, Angamos 1850, a nada menos ni a nada más que a don Manuel Antonio Garretón, sociólogo y premio nacional de humanidades. También al diputado Marcelo Chilen, miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. Y por supuesto, a ese abogado y gran constitucionalista chileno, Patricio Zapata, para que conversemos, para que dialoguemos, para que estudiemos, para que sepamos cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestros derechos constitucionales. Y entonces, la cita es en torno a este tema, a este gran debate nacional, que a partir de hoy, en la provincia de San Antonio, se empieza a germinar todo un proceso nuevo, para que todos estemos incluidos, y todos seamos parte de este gran Chile que queremos.